Aunque el sueño olímpico de los handbolistas quedó postergado para Londres 2012, se preparan ahora para el Panamericano de Agosto. Hace unos días, la selección juvenil cedió el tiempo para jugar un partido muy especial. El gimnasio del recinto penitenciario Santiago 1 fue el escenario. ¿Van a revisarlo a todos? ¿Mucho miedo o no? ¿Relajado? Vamos a ver adentro. ¿Qué te parece esta experiencia de venir a la cárcel? Muy buena, pero... así como me va en el choque. ¿Ele va mucho miedo? ¿Sí? ¿Tiene miedo a la cámara? ¿Tú le tienes miedo a la cámara? No. ¿Te gusta la chasca ahí atrás? Sí. ¿A un estilo? ¿Pertenece a alguna tribu? No. ¿En particular emo, Pokémon? No, no. ¿En particular emo, Pokémon? ¿Ok? Vamos. ¿En Chile? ¿En Chile? ¿En Chile? ¿Llegó la hora? Oye. Pero verano, tenía más miedo. Sí, eso fue miedo. Ah, también. ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La idea de esto es en el módulo 31-32, que son internos, son imputados los muchachos. Estén tranquilos muchachos, no hay ningún problema acá, así que ustedes disfruten y muéstrenle lo que es el handball a los muchachos. Estén tranquilos, no pasa nada. Están gente que está en un momento de recreación que tienen ellos para estar viendo un deporte diferente. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¡Vamos! No pudimos mostrar ni conversar con los detenidos, pues ante la ley son inocentes hasta que se dicte sentencia. Están imputados en delitos que van desde los asaltos hasta los más cruentos. ¡Gracias! 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 Un poquito nervioso al principio quizá. Al principio sí, pero después ya se soltaron los nervios y fue muy bueno. Un partido distinto en el que por un momento dos realidades y dos mundos, se unieron sobre la cancha.